Los chinos no, por los chinos no hay que por ti los pagan. Sí, porque están llenos. Pero este es chinito, ¿verdad? Son buenos. Sí, los han chinito. ¿Tienes llorinas? Sí. Las cabellanas que las integren. Estos tienen unos dentitos también. ¿No está ahí la pulpa? Sí. Yo creo que ustedes quieren más niños. No estoy olvido por la niña. Esa niña no era niña. Pero la otra niña no era niña. Aquí estamos y a veces no. Queda muy débil el equipo cuando estaban muchas niñas. Es que esa niñita no te iba a ponerla hasta el que más está ahora. Le van a ponerla más al medio. No, claro, arriba. ¿Se hizo un cobre el otro día? Sí. Sí. El rey se fue. Claro. El sitio incerto. El rey se fue. El rey se fue. El rey se fue. El rey se fue. No, 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 no. ¡Más rápido, Franco! No, 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 no. ¡Más rápido, Franco! 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 ¡Franco! ¡Patea de afuera! ¡Patea de afuera, chiquillo! ¡Franco! 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 ¡Pidan, pidan! Y esta Baja Nacha De Gudito también le pega Franco no bajís tanto Ahí mantente nomás Espera la pelota ahí ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Matealo! ¡Oye, si fue penal, profe! ¡Fue penal, profe! ¡Cuál de los dos! Todo empezó porque no cobró los penales. ¡Emilio! ¡Se fue penal, profe! Baja también para el chinito. ¡Mate, se le cobró a Rojo entonces es penal, profe! ¡Tíralo, Franco! ¡Franco, tíralo nomás! ¡Tíralo, Franco! ¡Adentro nomás, que vaya adentro nomás! ¡Franco, tíralo! ¡Chiquillos, chiquillos! ¡Franco, tíralo! ¡A la arco nomás, mijo! ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la arco! ¡A la arco! ¡A la arco nomás, mijo! ¡A la arco nomás, mijo! ¡A la arco! ¡Ay! El partido peleado, cabrito! ¡Ah! ¿Para qué echarlo? ¿Para qué echarlo? ¿Para qué echarlo? ¿Esta tarjeta está bien? ¡No te pongáis tonto! No, si va a informar por el... ¿Quién anda allá ese de gorro azul, oye? No, pues si no tiene que enseñarle cosas malas a los chiquitos. Claro, pero... Pero ese no debería de eso. Malo, malo, malo. Malo, ya, picholón. Malo, ya, picholón. Malo, ya, picholón. Malo, ya, picholón. Pero ya están alejando los niños, chicos. Es un partido de niños, diosos culiados. Malo, ya, picholón. 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 Malo, ya. Malo, ya, picholón. 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 Gracias.